Martes 22 de agosto del 2023 no son nuestras creencias sino nuestras acciones las que nos definen como personas y como ciudadanos. Soy Alejandro Cardiel y esta es mi videocolumna de esta semana para el canal de YouTube del Quinqué Político. Y en esta ocasión voy a hablar sobre Ayotzinapa, Madres Buscadoras y Derechos Humanos. Y esto dice, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Cuarta declaración de la Selva Lacandona. 1994 fue un año de cambios profundos en la política nacional. Inició con el levantamiento zapatista y continuó con una sucesión presidencial donde el entonces candidato priista, Luis Donaldo Colosio, sería asesinado en circunstancias por demás extrañas, que a la fecha, casi 30 años después, sigue generando más dudas que certezas. Ese mismo año, mi hermano migró a los Estados Unidos, donde vivió por una buena temporada. En aquella época, las comunicaciones no eran como lo son ahora, que vía remota podemos hacer una videollamada vía WhatsApp a cualquier parte del mundo y platicar con nuestros seres queridos en tiempo real. La comunicación vía telefónica era complicada, pues mi hermano se mudó en incontables ocasiones. Durante las más de las veces, teníamos que esperar a que él se comunicara a casa o que llegara alguna carta todavía escrita a mano. Un día, al llegar a casa, encontré a mi mamá con los ojos hinchados de llanto. Me contó que extrañaba mucho a mi hermano y que tenía la impresión de que él pasaba frío en los Estados Unidos. A los pocos días, mi hermano llamó por teléfono y habló con mi mamá, que le contó sobre este sentimiento. Días después, recibimos por correo una carta con fotos de mi hermano en su trabajo, luciendo sendas chamarras, sin duda bastante abrigadoras, que le despejaron de la mente a mi mamá la angustia del frío. Conocí a Clemente Rodríguez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en octubre o noviembre de 2014. Su hijo, Cristian Alfonso, era uno de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que había sido desaparecido por las autoridades y los narcotraficantes unas semanas antes. Participé en las grandes manifestaciones, exigiendo la presentación con vida de los muchachos. Incluso asistí a la Normal Rural un par de ocasiones. De esas visitas, elaboré una crónica en su momento, de la cual les dejo la liga aquí en los comentarios. Un día caluroso de abril de 2016, después de una de las manifestaciones, caminaba con Clemente por las calles del centro de la Ciudad de México. Yo le ayudaba a cargar una voluminosa mochila que traía consigo. Voluminosa, más no pesada. En determinado momento le pregunté qué tanto traía. Me respondió que era una chamarra. ¿Para qué quieres una chamarra con este calor? Le cuestioné. Su respuesta aún me sacude. Para cuando me entreguen a mi Cristian. El otro día soñé que tenía frío. Me dijo esto mientras se le quebraba la voz. Su respuesta me remitió a los ojos de llanto de mi madre. El próximo mes se cumplirá un aniversario más de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El caso sigue sin tener una conclusión satisfactoria para nadie. Será también el último año que López Obrador y Alejandro Encinas se encuentren al frente de sus responsabilidades. ¿Qué falta para que concluya la investigación? ¿Es una verdad tan dura? Las madres buscadoras siguen recorriendo el país en busca de sus hijos y en todos los testimonios la constante es el sentimiento de dolor por saber si sus hijos tienen frío o por saber si ya comieron. ¿Valdrá la pena exigir que todas las mujeres sean atendidas con perspectiva de género? Hay evidentemente un impacto diferenciado que valdría la pena explorar. ¿Cuándo terminará esta crisis de desapariciones y de derechos humanos? ¿Qué vamos a poder hacer como sociedad? Les dejo yo aquí esta pregunta. Muchas gracias por su atención.